Lejos Escondidos en algún lugar, escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería, para vernos solo una vez más Odio continuar así, sin poder gritarle a todo el mundo Que este amor que existe entre tú y yo, pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad, quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos, si nos da la gana de besarlos, sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario, luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos, con el siempre roce de mis dedos Si la vida es solamente una, para qué esperar Si solo a ti te quiero, si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero Esto va contra mi voluntad, quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos, si nos da la gana de besarlos, sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario, luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos, con el siempre roce de mis dedos Si la vida es solamente una, para qué esperar Si solo a ti te quiero, si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero 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 Que lo sepa el mundo entero